No hay duda de que Danilo quiere seguir gobernando después del 2020. En las elecciones pasadas, Danilo modificó. Primero, buscó a Odebrecht, a Joao Santana, compró con el dinero que Odebrecht le dio para que le contratara para lo de Punta Catalina a precios sobrevaluados, porque todo el mundo sabe que eso es un robo, un asalto, una felonía por la cual Danilo Medina alguna vez deberá pagar, pero la ambición lo cegó, le cogió el dinero a Odebrecht, compró, porque compró por libra a muchísimos legisladores para cambiar la Constitución, la impuso, un hombre que había dicho que jamás duraría ni un día más después de los cuatro años, pero bueno, lo hizo. Pero ahora Danilo y su gente lo que quieren es decir que ellos no tienen que modificar la Constitución, ahora no tienen que buscar a Odebrecht, ni a nadie, porque ellos, eso no se aplica a ellos. En estos días ha habido muchos escándalos por eso, recuerden ustedes lo de Roberto Rodríguez Marchena, una persona que uno creía que tenía otro tipo de actitud en la vida, y que bueno, de un pronto a otro se destapa diciendo que el único que garantiza que el PLD se mantenga en el poder es Danilo Medina. Eso generó una respuesta de Almeida, de Franklin Almeida, que es de la gente de Leónel Fernández, y una discusión donde se echaron los trapitos y entonces salió a relucir que Franklin cobra 250 mil pesos mensuales en nómina sin trabajar, como hay miles y miles de peledeístas y amigos de Danilo ahí, que yo no sé cómo Marchena cometió ese error, porque si Franklin cobra, Danilo es el que paga. Y si fuera Franklin, todos los canchanchanes de Danilo están ahí cobrando en el estado del dinero de nosotros. Pero la cosa es que es evidente que esta gente quiere quedarse en el gobierno. Eso le fue mal, porque el error de Marchena de hablar de los 250 mil de Almeida, eso generó un problema, porque es solo Franklin Almeida, que está ahí como botella de Danilo, no, y todos son botellas de Danilo. Pero eso generó un escándalo, y es obvio que están por aquí, por allí, por donde sea, tratando de justificar la reelección de Danilo. Y la quieren justificar sin mover la constitución, diciendo que con esa constitución él puede. Vamos a ver lo que decía la hermana de él, la que era presidenta de la Cámara de Diputados, Lucía Méndez. Que hay muchas voces que dicen que él no está habilitado, y yo le digo que sí. Si ustedes se van a la constitución del 2002, esta constitución tenía en su articulado dos periodos consecutivos y nunca más. En el 2010 se modificó y se instalaron, le dio oportunidad a dos expresidentes de la República para que puedan optar por esta figura. En el 2015, que es la más reciente, se modificó y esta dice dos periodos consecutivos y nunca más. Yo puedo decirle que en ese artículo transitorio solo faltó ponerle Danilo Medina Sánchez. Por tanto, dentro de los 10 millones de ciudadanos que tiene la República Dominicana, el único en ese artículo transitorio que le vulneran sus derechos fundamentales es el licenciado Danilo Medina. Por tanto, con esa constitución él lleva uno y le falta uno. Pero la decisión, la decisión la tiene él si quiere. Y no la decido yo, no la decide el bloque del PLD, no la decide, la decide él y el pueblo que es el que manda al final. Él lleva uno y le falta uno, según la contabilidad de esa señora. Pero ustedes saben que hoy no es como antes, que usted decía muchísimas cosas y nada se grababa. Está bien que ya lo que Danilo diga o no diga, eso a nadie le genera ninguna credibilidad. Después del tiburón podrido y tirar todos los escrúpulos en el zafacón y ni un día más de cuatro años. Pero a propósito de eso, es bueno recordar cosas. El juramento de Danilo cuando se estaba postulando para la reelección. Juro aquí ante todos ustedes y ante Dios, como te digo, que es mi última candidatura a la presidencia de la República Dominicana. Ustedes lo escucharon. Juro aquí ante todos ustedes y ante Dios, que esta es mi última candidatura a la presidencia en la República Dominicana. Dijo eso. Uno no le cree, pero hay que ponérselo. Pero vamos a ver lo que dijo después. Cuando esta señora dice a su hermana que la constitución le permite a él, vamos a ver lo que él decía de esa constitución, que él la modificó para quedarse ahí. Vamos a ver lo que dice. Al apoyar la enmienda de la reelección, también estaba tomando la decisión de cerrar mi carrera política. Porque está sobreentendido que después de estos cuatro años adicionales, si el pueblo me premia con su voto en el año 2016, no podré ser candidato nuevamente a la presidencia de la República. El modelo que dejamos atrás me hubiera permitido postularme indefinidamente en periodos alternos. Pero estoy convencido de que esta reforma es lo que quieren los dominicanos y lo mejor para el país. Él dijo que esa constitución y esa reforma que él le estaba haciendo no le permitía volver a repostularse. Que ya, que él estaba cerrando su carrera política, dijo él. Eso fue lo que dijo. Y miren lo que dice la hermana. Y miren lo que dice el señor Marchena. Pero, ¿qué ha pasado después de eso? Acuérdense. Digo, voy a contarles lo que pasó hoy. Hoy, hoy sale el señor Francisco Domínguez Brito, que dice que aspira, él es uno de los danilistas, que dice que aspira, que era leonelista cuando leonel y ahora danilista con Danilo, que aspira a la presidencia. Y él revela que hubo una reunión, oigan ustedes, una reunión donde estuvo él, Reinaldo Pared Pérez, Andrés Navarro, Carlos Amarante Baret, Gonzalo Castillo, Francisco Javier García y Temisto Clemontaz. Esos son los que aspiran del lado de Danilo. Que Danilo se reunió con ellos. Él no dijo eso, el señor Domínguez Brito. ¿Qué dijo el señor Domínguez Brito? Él dijo que sí, que hubo una reunión reciente con Danilo en el palacio en la que participaron ellos, y cuando le dijeron, ¿qué trataron? Dice él, se trata más bien de una reflexión. Es lo único que puedo decir. La democracia vale mucho. Dijo Domínguez Brito. Ahora, ¿quién no dijo, Domínguez Brito, que en esa reunión lo que se trató fue lo siguiente? Que el señor Danilo Medina dijo, yo quiero saber si ustedes están dispuestos a apoyarme si yo voy a la reelección. Claro que decirle que no, significa que Danilo los puede destituir a todos. Pero Danilo también le dijo, pero por si acaso no es posible, si acaso no es posible, que esto ocurra, de que yo pueda relanzarme, sigan ustedes trabajando, fortaleciendo sus proyectos, porque entre todos tenemos que aplastar a Leonel Fernández. Oigan, entre todos tenemos que aplastar a Leonel Fernández. Es decir, primero, la idea es que Danilo piensa en la reelección. Segundo, que si él no puede, por la razón que sea, entonces va a buscar uno de ellos, ¿verdad? Y van a formar un proyecto con todos para aplastar a Leonel. Esa no lo dijo el señor Domínguez Brito. Él dijo de la reunión que se dio, pero no dijo esa parte. Pero esa parte ha circulado y eso ya lo han dicho. Incluso, todo el mundo no estuvo de acuerdo ahí. Hubo algunos que se quedaron callados con aquello de aplastar a Leonel, pero esa es la idea. En el danilismo se está apostando a eso. Primero, que Danilo debe reelegirse. Segundo, que si no es posible, entonces formar un gallito de ellos para aplastar a Leonel. Y él quiere saber si él tiene la lealtad de toda esa gente para que no le pase como le pasó a Leonel. Que ustedes ven que Leonel creía que Temo era gente de él. Leonel creía que Francisco Javier García era gente de él. Y bueno, y así. Entonces, él quiere saber quién es de esa gente leal a él. eso fue en la reunión que se dio. Ahora, hoy aparece en la prensa la información de que el señor Fredermido, Fredermido, el hombre, el reformista que fue allí al Tribunal Constitucional a llenarle el camino, que pretendió que el Tribunal Constitucional decidiera y dijera Danilo no tiene impedimento. El señor Fredermido dice que retiró esa instancia ante el ante el Tribunal Constitucional. Eso dice la prensa hoy, que él retiró su su instancia. Pero es obvio que a él lo mandaron a eso. A él lo mandaron. A él lo mandaron a ver y a tantear cómo estaba la situación en el Tribunal Constitucional para que el Tribunal Constitucional se pronunciara en el sentido que dice Lucía. No, no, no. No se cuenta el primer periodo. Pero yo le voy a volver a recordar a ustedes quién es Fredermido. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vuelvo y le pido perdón que las llamadas de mi 10 minutos de fama no me dejan completar la idea por aquí con la nota de vos. Lo que quiero significar es yo no estoy en contra de Hito. No estoy en contra de Josecito. Al contrario, sigo insistiendo que este lado, Marino Collante, Marino Berihüete, Modesto Guzmán, todos debemos de tomar el control del partido. Ahora, con lo que yo no estoy de acuerdo es con las mezquindades y exijo respeto. Lo que pasó en el grupo de Hito es que ponen a Monchi Pérez que no sabe el derecho a dirigir la orqueta a la barra de la defensa y entre las contradicciones de él y yo termina Monchi poniéndome con Hito Hito, mi amigo Hito que es clasista que ya me ha demostrado en varias ocasiones que él no cree en lo de abajo, que no cree en la gente que no tenemos apellido. Me sacan de circulación, me sacan de circulación en una instancia para someter la misma instancia a mi mismo argumento con otro abogado según que yo de renombre. Después resulta que los abogados eran un fiasco y yo atrás como asesor también salvo el expediente. Entonces no me reconocen cada vez que Hito y el grupo iba a nombrar una comisión de trabajo Morenito nunca aparecía. Se van y hacen la asamblea del hotel y Morenito no calificaba para ninguno de los cargos. Entonces yo no puedo trabajar con quien no me quiera. Tan sencillo como eso no es que lo odien y no lo quieran. Yo le tengo aprecio pero yo veo que él y su equipo no me quiso al lado y si no me quiso al lado yo no estoy obligado a estar rompiendo puertas. Yo sigo en este lado sigo creyendo que nosotros debemos de tener el control del partido lamento que este equipo tiene tantas cabezas y que no se ponen de acuerdo que Josecito por un lado que Hito por otro que Marino Collate por el otro que Modesto por el otro que Lila que Putico que Marino Berigüete y ese ha sido el mal de este lado no haber elegido una cabeza para nosotros poder enfrentar y poderle quitar el partido a Quique. Ahora yo tengo mis acciones que son personales mis acciones que son jurídicas que nacen de mi cerebro que yo no hipoteco mi cerebro ni mi cerebro tiene dueño ni escribo por encargo entonces mis acciones de hoy que no son de hoy hoy fue que salieron a los medios ayer antes de ayer eso del 12 de febrero que fue depositada es mía es muy particular es mi visión y es mi visión acerca de los atropellos que yo he vivido por parte de Quique Antun durante 20 años yo he ganado yo he ganado 5 asambleas junto con Manguita César Mercedes de aquel lado tenemos un récord de ganar asamblea y Quique Antun disponiendo un cuarto frío con Sergio Sedeño con los épicos un cuarto frío con aire acondicionado quien es quien no es no importa que usted lo haya ganado y ellos disponiendo es una visión de que los derechos fundamentales y los derechos humanos de los militantes y compatriotas hay que respetarlos y esa es la acción de hoy esa es una acción pro Danilo Medina per se claro a Danilo Medina le están violando también su derecho a continuar su derecho a un segundo periodo y eso es lo que yo he hecho pero como una forma de hacer jurisprudencia general para que no solo respete la calentura de Danilo que no violentar otros derechos porque todo el mundo tiene derecho a pirar la reelección se abrió para Hipólito se reabrió para Leonel Fernández se reabrió para Hipólito Mejía entonces eso es lo que yo estoy diciendo y que sea de arriba abajo que los regidores que hagan un esfuerzo de apilar en su demarcación y gasten 100, 200, 300, 400 mil pesos que no disponga Quique Antun ni las cúpulas partidarias de los demás partidos en un cuartico frío ¿Qué es lo que este señor que es reformista él dice que le han cerrado todo el camino a los reformistas entonces él se va a proponer que Danilo se reelija gratuitamente él no no anda buscando nada ahí y no tiene nada que ver con con Danilo y su gente vamos a la pausa lo que a la pausa y su gente de la pausa